Bueno, pues nada, como esto ya toca su fin y llega al final, vamos a ir un poco rápido. No tengo 5 en live, tengo 18, pero mucho menos texto que osfa, así que espero ir más rápido. Bueno, vengo de Make Space Madrid, que de todos los labs que habéis aquí, que casi todos pasan de la escena de años, creo que somos de los más jóvenes, con diferencia, llevamos dos años y medio, y bueno, como dice ahí, somos un espacio de invención para la comunidad, que estamos aquí bastante cerquita, y como tenemos poca historia, la vamos a pasar rápido. Quizás a muchos os suene el sótano de Media Lab, la parte de abajo de Media Lab, donde estábamos antes. Nosotros empezamos a reunirnos ahí para hablar sobre Internet de las Cosas, y sobre objetos conectados, hará como unos 3 años y medio, 4 años. Esto se llama Internet de las Cosas y las Personas. Porque parecía que siempre en este tema tecnológico se dejaba fuera a la persona, y al final era como un añadido que se metía al final y que no importaba mucho lo que le ocurriera. Esto es el búnker de Red Bull, de Matadero, porque fuimos nómadas. Según se iba moviendo Media Lab, nosotros nos íbamos moviendo detrás. Entonces, nos fuimos también a Matadero detrás. De hecho, aquí hay más gente en la red de Fab Labs, invitamos a Cesario, que es de Fab Lab León. Y llegó un momento que dijimos, bueno, esto está muy bien, pero aquí, precisamente en este encuentro, alguien preguntó, esto está muy bien lo de hablar de Internet de las Cosas, pero a lo mejor llega un momento en el que tenemos que empezar a hacer cosas. O sea, hacer cosas tangibles. Y hacer cosas tangibles requiere infraestructuras diferentes, diferentes, bastante distintas, de las que hacen falta para dar charlas o hacer presentaciones o hacer encuentros. Quizá os suene lo del tema de los makers. Ahora lo comentaba antes Sosfa, del libro de Chris Anderson, las Maker Faire. Esto es San Mateo, que montan unas ferias estupendas de ciencia y tecnología. Y lo cierto es que ya no suena tan raro, ¿no? Como Maker, la persona que quiere hacer cosas, que le gusta crear y que, bueno, de ahí viene un poco su interés. Lo cierto es que nosotros, nos pasamos tres meses mirando qué había y decidimos aplicar lo que hemos seguido aplicando siempre. Copiar algo que existe y tratar de mejorarlo y volverlo a compartir. Dijimos, bueno, que Fab Lab, Hack Space, Hack Lab, no sé qué. Make Space. ¿Por qué? Porque copiamos el Make Space de Cambridge. Tenían todo en la wiki y dijimos, pues hay que empezar, empecemos por aquí. Esto, yo siempre lo planteé así, si es código abierto y la idea es la reutilización, ¿por qué reinventar la rueda? Empecemos por ahí y vamos a ver qué sale. Esto fue así. Ellos también hicieron algo parecido, hicieron una convocatoria inicial. Algunos sonará Off Limits, que es donde nos juntamos la primera vez. Dijimos, vamos a contar qué es esto del Make Space, que va a ser súper chulo, venir todos aquí al espacio Off Limits. Vino todo este montón de gente y todo fue bien hasta que dijimos, y esto hay que pagarlo, hay que pagar el alquiler y sugerimos que todo el mundo ponga 30 euros. Entonces, la primera semana se apuntaron, de todas estas 150 personas, 7. Y fue un momento como muy curioso, ¿no? Dices, joder, esto está bien, pero la prueba de fuego es que la gente se lo crea, ¿no? Y que diga, ahí vamos. Bueno, lo cierto es que sí que dio de sí. Nosotros, esto del Lean Startup está muy en moda, pero nosotros también teníamos nuestra métrica, ¿no? Si llegamos a más de 40 o por ahí, lanzamos Make Space. Y lo cierto es que llegamos, de ahí nos fuimos a un garaje que está bastante cerca de aquí, un antiguo taller de coches. Empezamos a barrer ahí 70 años de grasa, que es una cosa tremenda. Y en abril de 2013 abrimos las puertas. Esto es un poco la visión del espacio. Y, bueno, seguimos de momento con la misma idea, ¿no? Este es un local alquilado que todos los meses, al final de mes, nos pasan la factura. Y, bueno, la idea de Make Space era disponer de un espacio común, facilitar el acceso a herramientas que, por lo general, la gente no tiene su casa y que tampoco tiene mucho sentido que tenga su casa de fabricación digital. Tratamos de tener todo tipo de herramientas típicas de los FabLab, desde impresoras 3D, máquinas de corte láser, pero también tenemos una parte de taller tradicional, donde la gente vaya a hacer cosas con madera, a hacer cosas manuales. O sea, que no solo nos centramos en la parte de fabricación digital. Creemos que también es importante la idea de Make Space como comunidad de gente que quiere hacer y que va a Make Space para conocer a otra gente y hacer proyectos de forma conjunta. Al final aprendemos unos de otros de forma bastante informal y muchas veces las soluciones o los avances no se dan porque alguien tenga una muy buena idea, sino a base de conversar unos con otros y generar algo. Y, bueno, una de las ideas también del espacio es que sea resiliente o, básicamente, que aguante, porque pensamos que es una infraestructura que, si la infraestructura tiene sentido, lo suyo es buscar la forma de que sea capaz de sostenerse en el tiempo. Aquí ya sabéis todas las inclemencias de cambio al gobierno, cambio de cuestión, espacios se abren, espacios se cierran. Queríamos un poco seguir en línea recta y, bueno, ya veremos. Estamos en ello. Hace un año y tres días, acabamos una campaña en Goteo, que es un portal de financiación colectiva donde las obras se liberan con licencias abiertas. Nosotros pensamos que en inglés hay un montón de libros de la editorial Make, Maker, está por todas partes, pero en español no había algo parecido para la gente que quisiera empezar que no tuviera que enfrentarse a la parte técnica y a la parte del idioma. Y, bueno, propusimos la creación de este manual de Supervivencia Maker, que hace tres días justo anunciamos, tenemos ya versión online. Si vais a manualsupervivenciamaker.com lo podéis visitar. Al final nos ha salido, empezamos ahí con unos capítulos breves, nos han salido como unas 300 páginas, más o menos, porque están acabando de maquetar. Pero, bueno, en una semana y media tendremos ya una versión online y, no, podéis visitarla ahí. Como os decía, la idea es facilitar precisamente a esa gente que viene al espacio y dice, bueno, pero esto, ¿qué puedo hacer aquí? Ofrecerle tanto la parte técnica como también la parte de inspiración. Hemos tratado de buscar proyectos que son interesantes de gente que está relacionada con la comunidad y mostrarlos, porque muchas veces también creo que nos falta decir, hey, que aquí también se pueden hacer cosas, no solo en Silicon Valley, que se hacen cosas que molen. Tampoco dejamos lo que hacen en Silicon Valley, pero bueno. Bueno, uno de los problemas que tenemos en Make Space y que se ha mantenido constante a lo largo del tiempo es la cuestión de la sostenibilidad. Estamos siempre un poco por encima de cerrar, o sea, siempre tenemos como uno o dos meses por delante. Y a diferencia de antes, como hablabais, tenemos cinco voluntarios, aquí no hay más que el tiempo que queramos poner cada uno, no hay nadie ahora mismo que esté trabajando porque básicamente no da. Buscamos formas de aumentar esto del factor autobús, que lo hizo famoso Linus Torval cuando alguien dijo, ¿podría seguir Linus adelante si a Linus Torval le atropellara un camión o un autobús? Pensamos que el espacio debería sobrevivir a que nos atropellaran. Incluso estaría bien que si salimos todos ahí fuera y nos atropelle un camión, después del encuentro de labs, los labs tuvieran vida propia, aparte de los que estamos aquí mismo. Lo podemos pensar con la parte de los ecosistemas resilientes. Luego, esto creo que lo hablaba Osfa justo, así que lo reengancho. Estuvimos hace poco en el encuentro de Fab Labs y visitamos un sitio que es como el Make Space a lo loco. Se llama Artisan Asylum, está en Somerville, en Boston. Es como un Make Space de 4.000 metros cuadrados. Y nos dijeron que posiblemente el año que viene tendrían que cerrar porque habían atraído tanta gente que habían subido los alquileres de la zona y entonces ahora mismo el casero le subía 20% anual el alquiler. Estaban pagando 2.200.000 euros de alquiler. Y dicen, el año siguiente nos tenemos que ir. Y creo que es importante pensarlo. A nosotros también nos han intentado duplicar el alquiler. Entonces, pensamos que esto es un patrón que no sabemos cómo romper. ¿Hasta qué punto estos espacios fomentan políticas de gentrificación? Te pones ahí en la zona que no es muy cara y de repente empiezas a juntarse más gente alrededor y empiezan a subir los alquileres y al final te tienes que ir un poco más allá. Esto puede ser que ocurra siempre o puede ser que a lo mejor esté más relacionado con el hype, con el sitio, la tecnología. Mola. Pero al final la cuestión es que esto es un reto, sobre todo cuando hay que pagar el alquiler. Otro de los temas que hay también, que no sé si os ocurre, es que mucha gente que viene al espacio después de un tiempo resulta que dice, esto me gusta mucho pero me han ofrecido trabajo en Alemania, en Oxford, en Estados Unidos y hay mucha gente que viene y se va. Cuando vas contando y toda la gente todos los meses se nota mucho. Cuando no es una cosa como que pasan 5.000 personas todos los días, lo cierto es que sí que notamos que ahora a lo mejor un poco menos, pero durante estos años ha habido bastante gente que se ha tenido que marchar fuera por no encontrar aquí posibilidades. Y esto hace que todo sea un poquito más complicado. Lo comentaba antes Marcos, esta es nuestra fachada. Alguien piensa que eso lo pusimos nosotros, pero es mentira. Lo voy a decir aquí públicamente, lo de la mecánica, eso no es nuestro, era del taller. Pero lo han mencionado como lo importante del make space. Bueno, coincidimos parcialmente con la cuestión de que la mecánica fiable y de calidad no tiene por qué ser cara y si te puedes fabricar las máquinas, mejor. Pero vamos, que algún día lo cambiaremos y la gente se volverá un poco loca. Lo cierto es que, lo comentaba antes Marcos, que los martes ahora mismo tenemos puertas abiertas. Si vais cualquiera, seguro que hay gente y si vamos luego seguro que seguirá viendo gente hasta casi las 11. Pero que la puerta está abierta no significa que entre todo tipo de gente. Y eso nos hemos dado cuenta con el tiempo, que al final hace falta diseñar actividades y proponer para atraer tipos de personas distintos, para no solo atraer ingenieros, para buscar qué otro tipo de actividades se pueden generar que al final traigan otro tipo de personas. De hecho, ahora estamos con lo bio, bio lab, bio do it yourself, que es la siguiente brecha. Ya veremos hasta dónde nos lleva esto. Otro de los temas que, este no sale de make space, ya lo aclaro. No sé si le conocéis, es Paul Graham de E-Combinator, que es una de las aceleradoras más potentes. Y otro de los, estoy hablando de retos, los que tenemos así de continuo. Y Paul Graham tiene un artículo que llama la agenda maker frente a la agenda manager. Y lo dice así. Dice, cuando yo me junto con gente, yo que soy programador y que me pagan por programar, y me estoy juntando con otra gente que es manager, a la gente que es manager la pagan por estar. A mí me pagan por hacer. Y creo que eso es un, o sea, hay gente que tiene perfiles de los dos tipos, hay gente que tiene perfiles más mixtos, pero a veces es complicado que cuadren las dos agendas. Porque a nosotros nos invitan a un montón de sitios, pero el tiempo es limitado. Y a veces o hacemos, o presentamos, o estamos. Y el tiempo no se multiplica, es decir, tenemos un tiempo limitado de horas al día, que alguien me dice, algún día que abras algún proyecto, el make space. Digo, solo cuando no tenga que gestionar cosas. Pero es cierto, ¿no? Y esto al final parece que no, pero se va sumando y son agendas muy distintas. Simplemente pensarlo. Sobre todo, yo lo pensaba con otros similes, ¿no? Artista, curator, hay un montón de, que yo creo que sigue la misma lógica. Pensar un poco dónde estáis y cómo cuadran las agendas de cada uno, ¿no? Hay gente que puede encadenar cinco reuniones seguidas y ya ha hecho el día. Y hay gente que necesita cinco horas seguidas para poder hacer algo. Y no son equivalentes las dos formas de trabajar. Bueno, vamos a las oportunidades. Una de las cosas que creemos positivas, los martes tenemos tardes abiertas y estamos empezando a tener gente de otras comunidades que están viniendo a hacer proyectos. Por ejemplo, esto en el make space, lógicamente. Esto es del grupo de drones. Se están juntando gente para trabajar con drones y creemos que es bueno que otras comunidades al final utilicen también el espacio para crear sus propios proyectos, porque al final siempre aprendemos algo de ellos. También estamos, esto es un taller que hicimos aquí en Media Lab. El logotipo ese con el gato, no sé si lo habéis visto, es el logotipo de la red de FabLab de Madrid. Cuando estuvimos en ese momento de investigación de somos make space, somos FabLab, somos hack space, dijimos, pues podríamos ser el FabLab. Cojamos el dominio, ¿no? Que es lo típico que se hace siempre, el dominio y el Twitter. Y luego dijimos, esto ahora es complicado, ¿no? Y de lo que nos dimos cuenta, pasando el tiempo, es que tampoco tenía mucho sentido. Cuando arrancamos nosotros no había más sitios en activo, cuando abrimos nosotros había cuatro. Estaba el FabLab de Media Lab Prado, que justo habría, creo que una semana antes, una semana después. Estaba el FabLab del CEU, estaba el FabLab de la Politécnica. Y lo que nos dimos cuenta es que no tenía mucho sentido pegarnos por quien había sido el primero. Porque eso era como la forma de autodinamitarnos desde el principio. Y entonces lo que hemos estado haciendo el año pasado y este año, es precisamente tejer un poco estas redes, como hace aquí Walter, y proponer actividades que involucren por lo menos a dos FabLab de la red de Madrid. Entonces, Walter, que está aquí en medio, vino del FabLab Lima. Se hizo un primer taller con el CEU y con MakeSpace, allí en el FabLab del CEU. Luego hicimos otro aquí en Media Lab, que este es precisamente el que se hizo aquí. Con la idea de hacer el prototipo de un telar que estaba haciendo Walter en el CEU y mejorarlo. Y luego poderlo traer aquí y abrirlo a una comunidad mucho más amplia. Y lo cierto es que vino mucha gente que a lo mejor no se habría acercado al CEU ni a MakeSpace, pero que aquí en Media Lab encontró el sitio en el que sumarse al proyecto. Al final, lo importante es que en la ciudad haya muchos sitios y que si nosotros mañana cerramos, pues que podamos ir a otro espacio o que si otra gente cierra, pues que tengan otro sitio donde seguir trabajando y no depender de un solo sitio. Y bueno, esto es MakeSpace con la idea que siempre, con la misma idea que arrancamos, que el foco está en la gente que hace. Hay veces que vienen y nos dicen, ¿necesitábamos usar el sitio tres días para hacer un no sé qué? No, no, porque si aquí hay un evento de tres días, al final la gente no puede trabajar y la gente no lo entiende, porque dice, pero si no tenéis dinero, pero si no tenéis ingresos, pero si no tenéis subvenciones. Pero al final pensamos que a largo plazo lo que hace realmente importante MakeSpace es que nos centramos en facilitar que la gente haga cosas, más allá de ser un sitio y de buscar las formas de generar dinero alrededor del espacio, que es un poco lo que piensa todo el mundo cuando tiene un sitio más o menos céntrico. Y nada más. Gracias. 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 Gracias.